Empecé a correr con una mierda de Kukri, mi amigo. ¡Gracias a quien sea, Kukri! ¿Sí te banean? Pues no sé, güey, pero... Ni le entendieron los rusos. ¿Qué? Que le pongas en historia, ¿qué? No, no compartiste nada. Ni le entendía. ¡Bliad! Le voy a poner. ¡Bliad! A ver. ¡Cla Bliad! ¡Bliad! ¡Cla Bliad! Ese mapa así lo conozco, es de los primeros. Ese que está en el edificio caído. Sí. Todavía estás viendo el... ¡Eh! ¡Me sacó, güey! ¿Y eso? Pues me dice... Ah, preparando el servidor, tiempo transcurrido. Te dejan en el lobby, entonces. ¡Bliad! ¡Ya sé, güey! ¡Ya la vi! Sí está muy malo utilizar el juego, pero... Está chido. Y acuérdate que... Acuérdate que sacaron tres juegos, Insurgency gratis. Y luego... Ya estoy acá, güey. Y luego el Insurgency ese de... Del... El mismo maperita. El que costó poquito, güey. Y son independientes, o eran independientes, güey. Voy a hacer porque está más cerca, güey. Con la H, ¿qué haces? Apagas el láser. ¡Yala, Yala, Yala! ¿A dónde vamos? A C porque está más cerca. Son 80 metros. ¡Yala, Yala, Yala! ¿Por qué hice Yala? Yala tiene un significado, pero se me olvidó, güey. Antes me lo sabía, güey. Yala. No la sila, Yala. Como el chaval. Y entre más... Amigos, allá en el punto más rápido, o sea, se domina. Sí, güey, sí, sí. De aquí, güey, para B, güey. Voy contigo. Pero aquí ya tenemos zonas de conflicto, güey. ¿A B o para...? A B, güey. A la izquierda. ¡Ay, mira, mira! Buena, güey, buena. Creo que matamos uno. Voy por abajo. Sí, en el medio. ¿Por abajo, por el medio o por abajo? Corre, corre, que ya veo contigo. Cuidado arriba, cuidado. Cuidado arriba, atrás, eh. Despejado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Subo aquí, subo aquí. Aquí subo a la derecha. Tenemos enemigos arriba. ¡A la derecha, atrás! No sé cómo me mataron. ¡No! No lo vi, güey. Voy a ver, voy a ver. Estoy a 30 metros. Arre, yo también. ¡Borre, bliet! No tengo granada, güey. ¡Enemy just captured B! ¡No mames! Apenas he apuntado y me disparó. Ve, me voy capturando, güey. Tres, dos, uno. ¡Capturado, güey, C, güey! Bueno, bueno. Yo también voy a C. Te miro en C. ¡Oh, ya me vieron, güey! Me va a matar. Lo mataron. Se está revolcando. ¡Perra! No, asegurando a cambio de ruta. Sí, sí, sí. Tenemos E, tenemos E. ¡Qué pedo! Me disparó un amigo, güey. ¡Otro que era disparándole al amigo! Se pirateó ese vato. No sé qué pedo. Voy por ahí. Aquí sí funciona la... La cuila, ¿eh? Sí, ya sé. ¡Sí, lo maté! ¿Viste? Se me hace que Ligia no me está viendo. Sí, pero... Se me hace que Ligia no te rompe de lo mismo. Se me hace que Ligia no te rompe de lo mismo. Tiene tres monitores, güey. No me chance. A ver, por un trompe. ¿Viste cómo lo maté? No, yo no. Se fue el otro. No, puede ser que tú no, güey. Sí, pero ahí estamos a un lado, Simón. Tú eres el que estamos capturando a A, güey. Sí, yo también. Estoy en A. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por la triple, güey! Se lo he grabado, güey. A esta partida le voy a subir a un co-perdamos. ¿Por la triple? Sí, a huevo. Prefire. Maté a uno con prefire. Voy para A. ¡Oh, a la bestia, güey! Por favor, le voy a hacer spawn... Le voy a hacer spawn el día que sube este video, güey. Para que la vean, güey. ¡We're losing safe! Pero no sé. ¿Qué es un metro? Por aquí no salgo pura verga. ¡Ja, ja, ja! ¡We're lost, lost, eh! Voy a cerrar la partida, eh. Voy para, voy para. ¡No tan nada, güey! ¡Fuera! Voy a... Voy a... Vamos a... No, yo estoy en la captea, güey. Te lo dijo claramente, güey. ¡Qué aracpán, güey! ¡Llega uno! ¡Llega uno por su izquierda! ¡Se ha matado! ¡Llega uno por su izquierda! ¡Llega uno por su izquierda! ¡Oh, me volaron la cabeza, güey! ¡Qué perra se escuchó! ¡Llega uno por su izquierda! ¡Nomás giro, güey! ¡Te bajo muy cabrón, güey! ¡Vamos perdiendo B! ¡Vamos a B o vamos a... ¡No me ha fallado! ¡He caído aún! ¡Está tomado! ¿Quieren ir por A1, güey? ¡Sí! Es que si agarran dos patullas o dos... ¡Ching! ¡Capturan más, güey! Está poniendo bueno, eh El ping, güey ¿Cuánto tenemos de ping, güey? Muy bien, muy bien Oh, no, 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 no Capturado, ah Tengo enemigos donde, güey Ah, no mames Me salvó el blindaje, güey, te recomiendo el blindaje pesado, güey Yo te recomiendo, les dejes caer la pesada, güey Ay, sí, güey, esa madre, güey Siempre funciona Salí, había tres a la abeja Me agarraron Me agarraron en el aire como Puerco Ya, güey, uno se llama Piu Piu Así como cuando hacen los Los malos Piu Piu Qué verga, mato uno Y me mató otro Está muy cerrada esta partida, güey El ping, güey El ping, güey Nooo Necesitamos capturar una, güey Porque nos están quitando los dos Capturarse o defender A O B Tengo gente arriba, güey En agua en B Intento subir en B Perdimos B, güey Ya vi, ya vi, ya vi Estoy intentando Si Si Yo capturando, güey Ok, ahí va a disparar Voy a A, güey 80 metros, güey No mames, le caí en el pinche enfrente Ay, le caí balas, güey Morí intentando ir hacia A No mames, le caí en el pinche enfrente 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 ¿Qué sonido de radio, güey? Qué chido, güey No me disparas, idiota Con una pistola mataron una peleada en C, güey El bronte, güey, cayó muerto Puro sonido Qué perra güey, le doy mil y tantos puntos, le doy como cuatrocientos al... ¡Estamos perdiendo a C! ¡Mira la virga, maté a los dos! ¡Está muerto güey, hace güey! ¡Shh! ¡Madre! ¡Mira la virga! ¡Y ya perdimos güey! ¡Con esa capturada güey ya valió pito! ¿Qué? ¡Shh! ¡Mira la virga, maté a los dos! ¡Voy para A! ¡Cuarenta metros! ¡Ah no mames! Ah, me sentaron Van a capturar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a B nosotros Si ganamos Son 6.5 4, 3, 2, 1 Ahí está, ya con esa ganamos Ya ganamos Que chido 290 Esto si merece un GG Con la U Mira wey, quedamos en primero En segundo, claro Mira wey Somos los pro Una, una más o dos más Son las 8.16 Una, una, una Simón, tú, tú, manda Una o dos, una